Cuando Cristo es en mi barca, le sonrío a la tormenta Mi Dios no llega a tiempo, siempre está presente en todo tiempo En los momentos de dificultad, el sonrío es la felicidad Mi Dios no llega a tiempo, siempre está presente en todo tiempo Ya yo crucé al otro lado, con Jesucristo a mi lado Estoy atado a su costado, sus mandamientos he guardado Su cuerpo por mí fue entregado, por el perdón de mi pecado Vida nueva me ha regalado, y todo lo que soy yo le he entregado Cuando Cristo es en mi barca, le sonrío a la tormenta Mi Dios no llega a tiempo, siempre está presente en todo tiempo En los momentos de dificultad, el sonrío es la felicidad Mi Dios no llega a tiempo, siempre está presente en todo tiempo En todo tiempo En todo tiempo En todo tiempo Siempre está presente en todo tiempo En todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo, siempre está presente en todo tiempo Y aunque esté tribulado, pero nunca angustiado, aunque esté en apuro No estoy desesperado, aunque esté siendo perseguido, no estoy desamparado, no, 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 derribado, sí, pero nunca destruido Cuando el piso se abriga, se abriga la tormenta, mi Dios no llega a tiempo, siempre está presente en todo tiempo En los momentos de dificultad, en su pieza es la felicidad, mi Dios no llega a tiempo, siempre está presente en todo tiempo En todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo Siempre está presente en todo tiempo En todo tiempo En todo tiempo En todo tiempo Siempre está presente en todo tiempo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mi Dios no llega a tiempo Mi Dios no llega a tiempo Siempre está presente Siempre está presente en todo tiempo En los momentos de dificultad Mi Dios no llega a tiempo Mi Dios no llega a tiempo Siempre está presente en todo tiempo En todo tiempo En todo tiempo En todo tiempo Siempre está presente en todo tiempo Let's go